Música Cerca de 384 familias de 3 caseríos del distrito de Lugma de la provincia de Gran Chimú lograron ganar el concurso de emprendimientos rurales inclusivos del programa Jaco Guiñay de Foncodes Esto les permitirá que se ponga en marcha la ejecución de sus proyectos Con la idea que nos apoyen con implementación del negocio que estamos emprendiendo que es beneficio para todas nuestras familias, el sustento y que no sea la primera ni la última queremos que sigan apoyando a todo el caserío a todas aquellas personas necesitadas de todo el distrito porque de parte de la institución Foncodes agradeciéndoles bastante e infinitamente dando gracias a Dios ¿Qué clase de tejidos haces? Alfombras, cubrecamas, alforjas y también conjuntitos para bebito ¿Ya tienes ya vendiendo varias oportunidades? Sí, hace tres años atrás que venimos vendiendo Los participantes también presentaron su feria de emprendimiento y los usuarios de Jaco Guiñay pudieron exponer y comercializar sus productos elaborados por ellos mismos Dentro de las iniciativas está producción y comercialización de pollos, gallinas, miel de abeja así como panadería, carpintería, mecánica, entre otros También invoco a toda la población que se dediquen en todo lo que tienen que realizar con los programas de gobierno Hasta el momento no hay ningún problema No he visto ningún problema que ocasione altos porcentajes de incapacidad En cuanto al desenvolvimiento de todos los programas que están acá en el distrito de Lugma Quiero felicitar a todos los componentes de Foncodes que están realizando estos eventos En este distrito, el programa inclusivo interviene con el núcleo ejecutor Lugma y cuenta con un fondo de más de un millón de soles inversión tripartita con el gobierno central, Foncodes y la comunidad Foncodes y la comunidad